Hola, Edukivotos, soy Pomponio, hoy exploraremos las complejidades filosóficas y los desafíos de los Simpsons en el capítulo verse encubierto, marca el estreno de la 32ª temporada de la icónica serie. Animada a los Simpsons, siendo el episodio número 685 de la serie en su totalidad, la trama se desenvuelve en la planta nuclear durante el día de Lleve a Tus Hijos al trabajo. Lenny, sin hijos propios, recurre a la contratación de dos niños para la ocasión, pero uno de ellos lo abandona debido a un llamado de Krusty para otro trabajo. En un giro inesperado, el singe. Berls transforma el día en Pon a Tus Hijos a Trabajar, obligándolos a desempeñar labores en la planta. Lisa logra escapar de esta trampa y confronta a Berls, quien se refugia en el baño masculino, provocando un dilema para Lisa al negarse a entrar por ser un espacio exclusivo para hombres. Mientras tanto, Berls descubre el profundo desprecio que sienten hacia él, evidenciado en las paredes de los baños, incluso en una versión caricaturesca de él mismo en el baño de mujeres. Para evaluar el descontento, Berls decide adoptar un disfraz y infiltrarse. Bajo el alias de Fred Cranepole, socializa con Home, Lenny y Carl, pero su intento de conexión se ve interrumpido por el llamado al trabajo, el cual realiza mediante la liberación de perros. La trama se complica cuando Fred se une a sus nuevos amigos en la taberna de Mo y disfruta de momentos de camaradería, generando preocupación en Smith y la familia Berls. Sin embargo, la situación se torna crítica cuando Fred, en un arranque de ira, intenta estrangular a Lenny siendo detenido por Haume, desencadenando una confrontación física que revela la verdadera identidad de Fred. Finalmente, tras una serie de eventos, el equilibrio se restablece y Berls abraza su identidad original, mientras Fred, el traje robótico, es desechado. El episodio concluye con la llegada de un nuevo empleado y Berls, ahora revitalizado, entonando canciones en el karaoke junto a sus amigos. Berls encubierto ofrece una mirada satírica y entretenida sobre las dinámicas de poder, las relaciones laborales y la búsqueda de aceptación, características distintivas de la narrativa de los Simpson. La trama del episodio Berls encubierto de los Simpson se relaciona con la teoría de la alienación de Marx en varios aspectos. 1. Desconexión del trabajo y deshumanización en el episodio El Cinge. Berls transforma el día de Lleve a tus hijos al trabajo en un día de explotación laboral al obligar a los niños a trabajar en la planta nuclear. Esta situación refleja la alienación de los trabajadores, quienes se ven obligados a desempeñar labores que no están relacionadas con su bienestar ni con su desarrollo personal, sino que sirven. Únicamente para los intereses del capitalista, en este caso, El Cinge Berls. 2. Descontento y desprecio hacia el empleador. A lo largo del episodio se evidencia el profundo desprecio que los trabajadores sienten hacia El Cinge. Berls, manifestado en las pintadas en los baños y en la versión caricaturesca de él mismo. Esta expresión de desprecio refleja la falta de identificación y conexión emocional de los trabajadores con su empleador, lo que Marx describiría como una forma de alienación en la que los trabajadores no se sienten valorados ni respetados por aquellos que detentan el poder y control sobre ellos. 3. Búsqueda de identidad y autenticidad. La trama del episodio gira en torno a la identidad del Cinge. Berls, quien se disfraza como Fred Cranepaul para infiltrarse entre los trabajadores y evaluar su descontento. Este intento de adoptar una identidad falsa refleja la alienación del propio Berls, quien busca aceptación y conexión con los demás a través de la simulación y la manipulación. Sin embargo, al final del episodio, Berls abraza su identidad original, lo que podría interpretarse como un intento de recuperar su autenticidad y romper con la alienación que experimentaba al intentar ser alguien que no es. En resumen, el episodio Berls encubierto ilustra varios aspectos de la teoría de la alienación de Marx, incluida la desconexión del trabajo, el descontento hacia el empleador y la búsqueda de identidad y autenticidad en un entorno laboral al llenante. Gracias por unirse a Eduquivotos, donde desentrañamos las capas teóricas de la economía. No olviden suscribirse para más exploraciones económicas. Hasta la próxima Eduquivotos. ¿Cómo carajos ocurrió?